Inicio su vida profesional en la famosa firma CISO Shaw y asociados, posteriormente entraría a trabajar en la constructora Zambil hasta formar su propia firma arquitectónica llamada arquitecta en la sociedad con el arquitecto Mara Colmar, luego de varios años de exitosa trayectoria juntas, deciden separarse y crea su propia firma Vivian Dembo Arquitectura, la cual maneja hoy en día. Sin más que agregar, damos inicio a esta entrevista. ¿Cómo te diste cuenta que querías estudiar arquitectura? Es una pregunta linda, porque en realidad yo siempre decía que nunca iba a estudiar arquitectura, pero resulta que mi papá tenía otros planes para mí y desde muy pequeña, tú sabes que mi papá, además de haber sido un hombre maravilloso, inteligente, brillante, estudió ingeniería, pero al final no pudo terminar porque tuvo que irse a Los Ángeles con mi abuelo y después dedicarse a la industria. ¿Cómo nace la firma Vivian Dembo Arquitectura? Una vez que la arquitectura se cierra, me tocó un momento bastante difícil a nivel familiar, accidente y cosas, y tuve que montarme en mi casa, la oficina. Decidí llamarla Vivian Dembo Arquitectura porque estaba así, y dije, bueno, mejor sea yo, mi esposo, y trabajemos nosotros, ¿no? Y bueno, así comenzó la oficina. Comenzamos con el proyecto de la corteza en Campo Alegre, y bueno, empezaron a llegar proyectos, la gente iba a mi casa, una casa, otro proyecto, otra casa, un edificio, un proyecto en Puerto La Cruz, y así fuimos generando una producción importante y decidimos montar una oficina de nuevo. Esta vez fue en la Castellana, en la Plaza de la Castellana, en el edificio Bancaracas, y esa oficina duró como ocho años, más o menos, fue muy productiva, hicimos proyectos maravillosos desde ahí, funcionaban varias cosas, funcionaba la oficina de mi esposo como constructor, como falsajista, después había una parte de arte y estaba la oficina de arquitectura. Entonces desarrollaron muchísimos proyectos de gran escala, de menor escala, de todo tipo, y fue fascinante. Esa oficina duró ocho años, hasta que luego me mudo con la empresa a la Torre La Primera, donde tuve ocho años más. Yo voy de ocho en ocho. El dibujo es mi mejor elemento de trabajo porque es ahí donde comienzan las grandes ideas, y es ahí donde se plasman las fantasías de los clientes y se funden con mis sentimientos viscerales. Vivian Denbow